Benito Juárez y Solidaridad son los dos municipios de Quintana Roo que concentran el mayor número de habitantes y los mayores retos. Por ello, las presidentas Mara Lezama Espinosa y Laura Berinstein Navarrete fortalecen los lazos de cooperación en materia de seguridad, turismo, desarrollo integral e inversión. Coincidieron en señalar que sumando esfuerzos con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, será posible impulsar las políticas públicas necesarias para una mejor calidad de vida y sentido de bienestar pleno entre las miles de familias que habitan en ambos municipios. Logrando la cohesión del tejido, los gobiernos de Benito Juárez y Solidaridad son enmanados del movimiento de regeneración nacional cuya columna fundamental es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Tres valores necesarios para lograr la cuarta transformación de México.